Poca gente quiere ir a un lugar donde no hay nada que ver. En esa oración se resume el sentir de los pocos locatarios que continúan alzando sus cortinas en el corredor turístico que el pasado 30 de diciembre de 2021 cumplió 5 años de ser inaugurado por César Benítez Chaparro con una inversión de 20 millones de pesos. Son múltiples los intentos que se han hecho para tratar que las personas y viajeros lleguen y paren en esa zona que está a mitad de las dos entradas principales de Loma Bonita en la cual funcionan solo 6 locales de 42, los cuales en promedio tuvieron un costo de $476,190 que hasta el momento no ha significado un desarrollo en la ciudad ni en los ciudadanos. En días pasados acudimos al corredor turístico, al llegar no había carros estacionados y solo tres cortinas estaban arriba, una carpintería, un restaurante y una quesería. En medio de una desesperante espera, un lugar que no tiene baños abiertos desde el inicio de esta administración, lleva más tiempo sin guardia de seguridad, lo que también representa una preocupación. Uno de los locatarios que lleva más de tres años en el sitio indica que comenzó con la venta de artesanías y ropa típica. Sin embargo, la pandemia obligó a que cambiaran el giro y el local se transformó en una carpintería. Un apoyo aquí que venga el presidente o la presidenta que hay de ahorita y que venga a darnos un apoyo, a lo mejor muchos comerciantes que tienen los locales abiertos pueden decir que por la economía, ¿no? Entonces yo pienso que si ellos nos hacen una reunión y nos dan alguna fuente de ingresos, pues no a fondo perdido, ¿verdad? Pero para ir a un crédito, pues, entonces a lo mejor puede ser que se vuelva a reactivar esto. Porque hay que estar por la economía, pues muchos dicen la economía, ¿no? Nosotros también igual la economía, pero una de las ventajas es que ya estamos un poco apientados, ¿no? Abundando en el tema, ambos coinciden que la principal acción que debe realizar es lanzar una convocatoria para que todos los locales sean ocupados. Porque ven de cuenta que si usted pasa y ve todos los locales abiertos, pues le llama la atención, ¿no? Algo de todo lo que vea se va a llevar, o sea una cosita, pues se va a llevar, ¿no? Pero al ver todo cerrado, llegada a decirle que pongamos un letrero en Obispo, en El Encanto, si ahora sí que cuando venga el turista y vea todo cerrado, pues, ¿qué le podemos ofrecer? Traten de que todos los compañeros abran para que, pues, haiga vista más que nada, ¿no? Cabe mencionar que cuando se inauguró el 30 de diciembre de 2016, el contador José Carlos Urbano Escalera explicaba a quienes se les entró algún local que los espacios les eran dados en comodato, que seguían siendo un bien público debido a que fueron edificados con dinero del erario. La obra quedó al margen de la administración municipal, ya que la última intervención fue en marzo de 2021, la cual por muchos factores tampoco lo sacó a flote, porque de nueva cuenta los comerciantes no ocuparon los locales. Aunado a la ocupación de los locales, también hacen falta topes para que los camiones frenen aunque sea fuerza y puedan ver las variantes de productos que se pudieran ofrecer. Asimismo, algún letrero que indique metros antes que se aproximan a una zona comercial. Una comerciante de comida coincide con la de sus vecinos comerciales, que debido a su perseverancia ya hizo sus clientes, por eso está convencida de que poblar al 100% el corredor turístico sería de gran ayuda para llamar la atención de esta área. No vienen a abrir, yo creo que deberían de cedérselo a otra persona para que venga a trabajar, para que esto pueda alzarse para arriba, porque así no, somos unos cuantos y antes de que se fuera el señor Felipe Reyes vinieron a ver, a hacer movimiento para aquí, para echarle ganas al corredor, pero de ahí para acá ya. La dinámica para tener un local es pagar una cuota de 1.500 pesos al año y ellos se hacen cargo de los servicios. La situación en este momento, donde se está pensando en realizar la Feria de la Piña y todo parece que las condiciones ahora sí en realidad, nos invita a comenzar en esta nueva normalidad. También puede significar una nueva realidad para el corredor turístico cuya responsabilidad de reactivación está en manos de un cabildo joven, lo que significa ideas frescas. Sin embargo, la primera acción que debe realizar la administración municipal encabezada por Denise Reyes es lanzar una convocatoria para reasignar los locales a personas que necesiten una oportunidad para desarrollarse y que sea una convocatoria y elección neutral, donde los partidos políticos y otras ideologías no sean factor para esta asignación. Por otro lado, también de los propios recursos o mediante gestiones se pueden otorgar créditos para que se inicien estos negocios y así darles el empuje para que permanezcan. En redes sociales, nuestros lectores lo que más piden es que exista más seguridad en el lugar, asimismo que a la par de los locales haya una verdadera atracción turística, mientras que otros usuarios dan ideas de tiendas que pueden funcionar ahí y que son muy buscadas en ciudades como Tuceped, ejemplo de ello la tienda Parisina o Modatelas, justo para atraer clientes del mismo municipio. Lo que lleva a otra de las inquietudes, que es la ubicación, la cual ha sido cuestionada por muchas personas de la zona, porque es lejos ir hasta allá caminando o en bicicleta y un taxi cobra entre 40 y 50 pesos para trasladarse al sitio, el cual no tendría caso en estos momentos por la nula oferta.